En este vídeo te muestro todos los gremlins que hizo NECA para su línea Ultimate. Te va a explotar la cabeza. Videogame Mohawk. Acá lo conocemos como Moicano. Gizmo. Gremlins. Gremlins. Stripe. Acá lo conocemos como Rasha. Gamer Gremlin. Flasher Gremlin. Summer Games Gremlin. Back to School Gremlin Santa Stripe with Gizmo Brain o Cerebro Greta Gremlin Spider Gremlin Bad Gremlin Winter Gremlins Winter Gremlins B Demolition Gremlins Podés dejar en comentarios cuál de todos los Gremlins te gusta más y si te gustó este video suscríbete y dale like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!